Bienvenidos una vez más a mi canal y que creen que hoy tengo una invitada especial porque tú lo pediste. Hace más o menos año y medio me leyeron las cartas en una tumba porque nos fuimos a meter a un cementerio y pues lo agarramos algo en broma. Pero gracias a ti que viste los videos y escribiste que sí pasaron muchas cosas de las que me dijeron. A año y medio está aquí la tía Adriana. Les platicaré de ella, así que acompáñenme. ¿Qué es la tía Adriana? El Guaguarón. En Exa tenía ese programa y la tía habló y pues me dijo varias cosas por medio de mi voz nada más. No nos conocíamos, no sabíamos nada la una de la otra. Y eso fue hace aproximadamente como seis años, siete o más. Más, ¿no? Como siete años, hermosa. Más o menos. Más o menos. No me acuerdo bien, pero ya tienen bastantes añitos. Y ahí conocí, entonces llevó al programa y ahí realmente me bautizó como la tía Adri, la tía de todos. Y pues ya desde ahí se nos hizo nuestra tía. Tengo millones de sobrinos. Gracias por la invitación, hermosa. Gracias a ti. Es un placer verte porque estás bellísima. Te amo, te adoro, mi amor. Gracias. Y te admiro. Pero sí, lo que te dije fue verdad, hermosa. Es lo que estábamos viendo. A mí me sorprendió que varios de ustedes escribieron donde ponían que si es cierto, efectivamente, tres predicciones de las que dio la tía Adri ese día sucedieron. Y aquí les voy a dejar el video para que se acuerden más o menos de qué fue lo que nos dijo la tía Adri. Aquí en las cartas de Wander dice que vienen varios proyectos en camino, pero que eres bien berrinchuda. ¿Y qué debes de dejar de ser berrinchuda? Hay dinero, hay proyectos, hay un viaje. Tienes que arreglar papeles, Wander. Y hay un hombre moreno en camino. Mucho dinero. Tengo que arreglar papeles. ¿Será mi deportación a Estados Unidos? Yo creo que sí, Wander. Y el hombre moreno... ¿Cuánto no hay más? No, pues hasta ahorita no he conocido a nadie, pero que ya llegue el hombre moreno con dinero. ¿Viene un hombre moreno a tu vida, Wander? ¿Apenas viene o ya está? Ya viene. Ah, me gustaría saber si voy a estar embarazada otra vez. Porque quiero un niño, pero no tengo pareja. Entonces, pues, ¿cómo le hago? Quiero saber si voy... Ay, ni las conté. Wander, ¿tú quieres dar por coño grande? 4, 5 ahí está. Ella quiere que le salga todo de un jalón. ¿Verdad, Wander? Sí. Bueno. En las cuestiones de los bebés... Sí vas a estar embarazada, pero va a tardar, yo creo que como... Pues un año, Wander, un año más o menos, un año y medio. Y aquí sale Radamés, Wander. No es cierto. ¿A poco dice? Sí, aquí dice Radamés. Aquí dice Radamés de Jesús, enamorado y loco por ti. Ay, no, ¿qué no? De verdad, de verdad, créame. No, no dice Radamés. Sí, pero sí sale que Radamés te va a gustar, Wander. ¿Pero cómo puedes saber que es Radamés? Ah, porque aquí sale un señor chaparro, delgado y pelón, por eso. Pues ya vieron el video, tres cosas. La primera es que iba a llegar un hombre moreno a mi vida. Cuando yo estaba sola, dije, no tengo novio, no tengo pareja. ¿Cómo crees, tía? No crees. Lo agarramos mucho de guasa. Aparte porque ya traíamos un sustito de andar por todo el panteón. La segunda fue, vas a quedar embarazada. Yo dije, claro que no, tía, o sea, yo no me puedo embarazar, me cuesta trabajo, bla, bla, bla. El ovario, mil cosas. Y dije, no, no tengo pareja, no sirve mucho mi aparato. Entonces, lo dudé. La tercera, va a regresar Radamés contigo y el bebé no es de Radamés. Entonces, o sea, fueron las tres más fuertes que se dio ese día. Y que yo, la verdad, me sorprendí y no le había puesto tanta importancia hasta que me empezaron a escribir. Y dije, es cierto, sí es cierto. Tú hace año y medio lo dijiste. Así que te buscamos para que nos vengas a decir una vez más qué me depara el futuro. Gracias, hermosa. Pues adelante, vamos a ver qué te depara el destino, mi amor, el futuro. Vamos a ver qué dicen las cartas. ¿Te parece, mi Wander, preciosa? Sí. Bueno, pues tu manita derecha, mi amorcito, le vamos a pegar por mí. Por mí. Por mi futuro. Por mi futuro. Por lo que a mí me espera. Por lo que a mí me espera. Y decir eso, a ver. Contéstame, contéstame. Contéstame, la verdad. Pues vamos a empezar. Qué bueno que le atiné a Iguandos. Y no me creía. Qué miedo, qué miedo. La verdad es que ni me acordaba hasta que empezaron a decir, sí, te dijo la tía, te dijo. Y yo, ah, sí es cierto. Fue una bendición, mi vida. De lo que tú sacas, no sabes el tiempo. Pueden pasar, o sea, puede ser como ahorita. Me pasó, lo que tú me dijiste me pasó año y medio aproximadamente. O sea, no es de que va a ser de la noche a la mañana. Sí. Da tiempo, ¿no? Recuerda, mi amorcito, que cuando una persona como yo te lee las cartas, el futuro, y te dice cosas, los tiempos los maneja Dios. Los tiempos y los días los maneja Dios. Yo nada más te digo lo que yo veo, hermosa. ¿Sale? Sí. Bueno, entonces comencemos, mamita linda. Dame cinco cartas sin ver. Y empecemos. Ña, 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 ña. A ver ahora. Que le para el destino a la Wander. Wander, viene trabajo, viene abundancia, viene prosperidad. Estás en tu mejor momento. Pero ya no seas tan berrinchuda. Sigue siendo berrinchuda la Wanderlover, amigos. Y aparece también otro hombre moreno en su vida muy pronto. Con dinero, con dinero, con dinero. Pero es el mismo, ¿por qué no lo quieres? No, no es el mismo, mi amor. No es el mismo. Y viene, viene un viaje. Viene un viaje. Ya vas a poder salir de viaje hermosa. Vas a empezar a arreglar tus documentos. Vas a empezar a hacer muchas cosas. Y hay que liberarse. Hay que liberarse. Deja de pelear. Deja de pelear. Porque peleas por todo y por nada la Wander. Es berrinchuda. Es berrinchuda. Pero este, te voy a ver muy enamorada. Muy enamorada. Ay, por lo que sea. Ella quería rápido, como si fuera un pastel horneado. Sí, ya. ¿Verdad, mi amor? Ok. A ver, vamos a ver. Me diste seis cartitas, mi vida. Quita una, mi cielo. Sí, salimos de contar. Y para variar, siempre te veo con Radamés. Trabajo, trabajo. Trabajo, debes de ser también una persona que aprenda a tomar decisiones correctas, mi amor. No tomes decisiones a la ligera. No seas tan malgastada, mi Wander. No entiende la Wander. La Wander es bien malgastada. Todo, todo, todo lo que ve, quiere comprar. Aunque ni sepa luego para qué es, pero ya lo quiero. Sí. Y le sale triunfo. Le sale triunfo. Y en ratitos como que se chipilea ella sola. Le sale melancolía, soledad. Pero es panchera la Wander, nada más. Porque sabe que todos la amamos y se encaja con todos. Pero ahí está. Eso te dicen estas cartas, Wander. Quiero saber de Radamés hasta dónde va a llegar, por ejemplo, conmigo y con mi situación con la bebé. Te digo algo, hermosa. Radamés te adora. Radamés te adora. Radamés quiere seguir ahí, quiere andar ahí. Es en serio. Radamés quiere seguir contigo. Y lo veo en un camino largo contigo. Lo veo que se inclina mucho hacia ti. Le preocupas mucho. Y cada día las extraña más. Mucho más. En ratos es cascarrabias, don Ramón. Pero que no me oiga. Pero él es una persona que explota así en cinco segundos, pero te ama, te adora y te extraña. Y siempre te va a apoyar. ¿Vale? Algo que me quieras preguntar más, hermosa. Pregunta, pregunta. Pues quiero saber de ese hombre, morena. No te vaya a dar a mis. Hermosa. Quiero saber del papá de Majo. Del papá de Majo. A ver. El papá de Majo es un hombre moreno. Si me está escuchando, si me está viendo, él se arrepiente y él sabe que se lo digo en serio. Él se arrepiente y últimamente ha estado pasando por cosas muy difíciles. Has estado convalesciente. A ti no te puedes sobreponer de un dolor en tu pasado muy fuerte. Y te veo solo. Te veo solo. Muy solo y triste. Tienes muchísima melancolía. O sea, te va muy bien en los negocios, mi vida, hombre moreno. Pero tienes mucha melancolía. No le digas mi vida. Y te arrepientes. Te arrepientes. Y yo sé que has visto las fotos de tu nena y le encuentras el parecido a Majo con una persona que ya no está en este mundo. Y tú le encuentras mucho parecido. Eso te sale hermosa. ¿Algo más, mi vida? Grecia, pues no sé, este de mis hijas. Tus hijas, tus hermosas hijas y tus princesas. Tus princesas tienen diferentes carácteres, las tres. Y la más destacada siempre es como que Radita. Pero Radita es una persona que quiere ser siempre líder, que ella quiere mandar, que ella quiere sujetar. Grecia es muy enamorada, soñadora, juguetona. Parece tu hermana. Ella parece tu hermana. Siempre tu hermana. Y de todo lo demás, Majito, pues está pequeña. Pero ella tiene un carácter fuerte. Pero la que es más, más, más así con el carácter como Don Ramón, es Radita. Es Radita. Es tremenda. Tus niñas son la luz de tus ojos. Como que últimamente tu vida dio un cambio de 360 grados porque te encuentro más madura. Más, este, más, más, este, ¿cómo se llama? Siempre ha sido una mamá, este, hermosa. Pero como que hoy te encuentro más apegada a ellas. Te encuentro más madura. Más, este, como que las estás disfrutando al máximo, mi amor. Eso, de mí. ¿Qué más hermosura? Pues, de trabajo. Me gustaría hacer el trabajo. Salud. De hecho, tú, a ti te va a ofrecer trabajo un hombre moreno y una mujer blanca. A ti, a Radamés y a los de, este, a los de tu grupo de Guerra de Chile. Viene trabajo. De, de verdad, van a, van a ofrecerles trabajo y van a, va a ser de noche. Un programa nuevo. Y creo que les van a pedir que, no sé si cambien su, su nombre de su, de su, este, ¿cómo se llama? De su, programa. De su programa de Guerra de Chistes. Como que quieren que lo, lo renueven o no sé cómo. Pero les van a ofrecer un, este, un, ¿cómo se llama? Un proyecto así. Y va a ser de noche. Mientras, no sé, como el de Verónica Castro, de mala noche. De buena, del año, del caldo, se fue la tía. Entonces, este, pero sí viene mucho trabajo para ambos. Estás en tu mejor momento y Radamés también, en serio, en el mejor momento. Van a tener bastante trabajo. El mes que viene no van a parar. No van a parar. Quiero saber de mi salud. ¿Qué? La salud de los míos, pues de mi familia, no sé. Si me sale mi mamá, mis hermanos. ¿Qué? Este, la gente de alrededor. Ella me quiere preguntar por todo, por la vaca. No, bueno, pues más, los más allegados a mí. Chismes. Pues la envidia en ese medio, mi amor, siempre existe porque, pues, tú eres una mujer, este, imponente, guapa, bella, exuberante, mi amor. Entonces, por eso siempre va a estar esa envidia, esa, esa, este, ese chisme. Pero recuerda que, que si no hubiera chisme, no existiera la guández, ¿eh? Esa es una. En la salud, cuida más tu estómago. Te enfermas muy seguido del estómago. Te duele mucho el estómago. Te dan muchos cólicos. Te inflamas demasiado. Sí, eso sí me pasa. Cuida más tu estómago, mi amor. Y, este, en tu mamá, yo veo a tu mamá bien. Lo que tiene tu mamá es también el carácter fuerte. Veo que le duele más una, una, este, una pierna, este, le duele más a tu mamá que otra. Y le duele mucho esta parte de la nuca a tu mami. Y tienes un tío muy querido que él es el que, él es, él es muy, este, muy tierno, muy complaciente, muy todo. Pero él es el que, el que anda medio enfermo, tu tío. Un tío, creo que es el esposo de una hermana de tu mamá. Una mujer, este, morena, clara. Es un amor el tío. El tío es un amor, pero él es el que veo medio delicado y de los huesos. De ahí en fuera, tus hijas con una salud excelente, este, tu mamá nada más ese detalle. Y es todo, mi amor, y de tu estomaguito. Que ya no comas, este, chocherías ni nada. Yo sé que eres una mujer que te cuidas mucho y todo. Pero de repente se le antojan, este, las chocherías a la wonder. Oye, tía, y esto, por ejemplo, ¿es lo que yo te pregunto y va saliendo? ¿O yo te puedo dar y tú me lees lo que sale? Ah, claro, por supuesto, también. Sí, que yo te pregunte. Sí. Aunque quiero saber si yo voy a tener otro hijo, imagínate. Ah, quiero, ay, son seis. Quiero saber. Podría ser, pero a ver, ¿qué me sale? Me estás dando seis cartas. ¿Otra vez? Ay, ya estoy como Jordi. No sé qué contar. No, mi amor, ya no, ya no vas a tener, este, ya no vas a tener hijos, hija. Tú ya no, ya no vas a tener hijos. ¿Y el niño? Ya no, ya no veo que vayas a tener hijos, hija, por este, por el momento. No veo que te vaya, más bien a interesar ahorita tener un bebé. O bueno, como es la wonder, quién sabe, ahorita puede decir, no, y al ratito, sí, yo quiero los hijos gemelos. Porque es medio, medio. Pero ya no se ve que te engañas. No, no, no se ve. Yo nada más te veo rodeada de amor, rodeada de galanes, disfrutando mucho de tus hijas. Vas a salir muchísimo con ellas porque son como tus hermanas ahorita, ellas son como tus hermanas. Acércate más a Dios, mi amor. Acércate más a Dios, depura más, platícale más cosas a Dios. Déjalo que entre más a tu vida, a tu camino, a tu vibra, a tu aura, mi amor. Y tienes que aprender a confiar más en este, pues en ti misma, mi amor. Porque hasta contigo luego dices, no sé lo que quiero, ni nada. Y empiezas a pelear y haces un campo áurico bastante pesado, ¿sale? Ay, no sé, es que me encantaría así a María que estuviera a mi lado, Andrés García. Ay, yo también. Bueno, bueno, lo amo, lo adoro. Yo también quiero Andrés García. Si tú todo lo que, por ejemplo, tú lo que me acabas de preguntar, que quieres traer a una persona de tu pasado, y tú si quieres traer a una persona, quieres traerla aquí, pero debes de decretarlo con el corazón, con el alma, con el espíritu, y sale una bebé. O sea, siento que es el papá de Majo, porque el papá de Majo, si te amó de verdad, y te sigue recordando de verdad, pero hay muchas cosas, muchas cosas hermosas. Y él se molesta de haberse hecho a un lado. Yo sé que a la Wander no le gusta que diga esto, pero es verdad, es verdad. Y este, pero con esta niña, se te abrieron los caminos, trae su tortota bajo el brazo, porque está gigantota esa niña, y trae su tortota bajo el brazo, hermosa. Y aparte, este, con ella, con ella todo te sonríe, todo te brilla, y pues tú tienes mucha protección y amor. Ay, qué nervios, tía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que hay mucha gente, un, tres, cuatro, espéreme, ¿por qué? Si no lo... Yo creo que hay mucha gente a la que no le gusta, obviamente, que le dan las cartas, que le dan una cámara menos, que no se prestan tanto a esto. Claro. Pero pues yo siendo figura pública, exponiéndoles mi vida, y que ya la mayoría sabe toda mi historia, pues ya, ¿qué más da? ¿Qué más da? Entonces, este, es también más que nada para, para que muchos que sí creen y les gusta esto, pues nos empapemos un poco, y pues con la mejor, con la tía Adriana, que se presta también a esto. Hay muchos que a lo mejor no les gusta, o que, o que, no sé, se llegan a espantar por la cámara, pero, este, me pasa mucho eso de repente, que me dices cosas y me sugestionas. Y te sugestionas, mi amor, yo lo sé, mi vida, pero pues, te sugestionas, te ibas a sugestionar más, si no le decían la verdad a la Wander, ¿verdad? Decían, no, la tía está loca, y al rato Don Ramón me vaya a querer arrastrar después, y no, ¿cómo crees? La rueda de la fortuna gira en torno a su camino y al amor de la Wander. Ella no lo, no, no me cree, pero lo vamos a volver a hacer en otro video, nos vamos a ver dentro de un año, dos años, primero Dios, acércate más a Dios. Tres, cuatro, cinco. Cinco. Te acércate más a Dios, Wander, mucho más a Dios, y trata de que tus hijas, las tres, también se acercan más a Dios, más a Dios. Hay una persona blanca, que es tu amiga, que va a querer ser madrina de tu nena, se va a ser tu comadre, yo creo que no tarda en decirte, o este, o a lo mejor tú has pensado en ella, directamente, porque también creo que pensabas en alguien de tu familia, tú pensabas, creo que alguien de tu familia bautizara a tu nena, ¿sí o me equivoco? Pues yo quería que la bautizara mucha gente, pero este, pero escogí padrinos, escogí ya padrinos. Pues, vas a hacer un coraje por ahí con Radamés, pero lo van a solucionar, los veo juntos, porque tú eres una persona que sabe tomar este, pues su carácter, sus decisiones, y te, te puertas en tu macho, y como que siempre lo regañas por todo y por nada, y él también, como que los dos son el uno para el otro, tanto tú lo celas, tanto él te cela mucho, hermosa. Pero los dos han aprendido a vencer obstáculos, y los veo juntos por un largo tiempo, hermosa. Ahí está. Pero entonces, si nos ves, o se ven en mis cartas, que voy a estar con Radamés por largo tiempo, ¿es en el sentido del trabajo o del amor? Pues, yo siento que en el trabajo, hermosa, y en el amor, lo tienen que platicar, porque hay amor de ambos, pero no se han puesto de acuerdo los dos, pero aunque sientan los dos ese amor, hay otras personas que están en su destino, en su camino y en su futuro. No, tía, mejor ya, sí, ya no quiero preguntar nada. Este, mejor pláticame qué es eso, para qué lo traes, para qué sirve. Ok, mi amor. Este es un bálsamo de siete machos, que es muy fuerte, con uranio y este, y alcohol, y tiene agua bendita, mi amor, que sirve para las limpias, para cambiar tu, este, tu campo áurico, tu energía, y por ejemplo, que cuando vienes de la calle, que te sientes así como que abochornado y eso, este, con este es magnífico, un huevito ruda, y este, para despojar. Este es un spray que se llama de siete potencias, mi amor, que también te lo pongo, y es para, para cambiar tu suerte, tu campo áurico, y te relajes. Y este es igual, mi amor, pero este es para hacer una cruz del hombre, para que tú, este, te sacudas toda la mala energía, los chismes, las envidias, las malas voluntades, la gente negativa, la gente que te quiera hacer daño. Exactamente. ¿Y qué me puedes hacer ahorita? Ahorita vamos a hacerte una limpia con este bálsamo, mi amor, y con spray, ¿te parece? ¿Ok? Es que no se puede hacer de la cruz del hombre, lo que, lo quieres que lo hagamos, lo hacemos, mi amor. Es que este, creo que es más efectivo para los chismes, la gente, la vibrosa. Porque abrimos, este, un portal, y estamos sacudiendo toda la mala energía. ¿Quieres lo hacemos? Sí, yo quiero ese. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a hacerlo, mi amor. ¿Qué necesitas? Primero, pues, necesito limpiarte con este. Ok. Y ya después, si te prendo ahí, te vas a prender toda la vida. Exacto. A ver, mi vida, este es muy rico, muy, muy rico, mi hermosa Wander. Dame tus bracitos primero, mi niña. ¿No tienes, este, tus tatuajes fresco, mi amor? No. Ok. Te vaya a arder porque es como alcoholito. Quiero que lo huelas, mi cielo. Si te vas a ratito oír que desees que te dolía tu cabecito, te sentías estresada o algo. Vamos a arruinar su mamá. Eso, eso. Ahora vamos a ponerle un poquito de spray a la Wander. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Uy, está bien fría. Ahora vamos a pasar con lo, con lo de la lumbre, mi Wander, para que todos vean que es abrir un portal y que es sacudirte toda la mala energía, los chismes, la, este, las envidias, las malas voluntades, las brujerías, la salación, ¿sale? Pues, para hacer esto que le pedí a la tía Adri, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿El ar del fuego? No, vamos a hacer una cruz con lumbre, un bálsamo que se llama del sapo, que vamos a, vamos a abrir un portal para echar toda la hechicería, la mala voluntad, las envidias, brujerías, salaciones, cosas negativas. Eso es para abrir, este, mejor los caminos, ¿sale? Ok, entonces por ese motivo nos pusimos de pie para hacerlo, se tiene que hacer parada y vamos a parar las luces, nos vamos a quedar nada más con las luces, obviamente, para que se pueda ver, para grabar. Y vamos a empezar. Ok, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, mi Wanda. ¿Y yo qué puedo hacer? Tú, cuando yo le prenda mi vida, este, cuando yo prenda esto, apaga las luces y te vas a, te vas a, este, a sacudir, mi amor, todo sacúdete, como si tú quieras, trajeras muchísima tierra en tu cuerpecito, en tu cabello, en tus pompitas, en tus piernas, en todo, y te sacudes, mi cielo, donde vamos abriendo todo, 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 todos los portales, para que se vaya todo lo malo, toda la mala energía, la brujería, la hechicería, las malas voluntades y venga trabajo, amor, prosperidad, paz y abundancia, ¿sale? Esto, esto tenemos que hacerlo con mucho cuidado, mi cielo, siempre, en el nombre sea de Dios Padre, de Dios Hijo y Espíritu Santo, que todo, todo lo malo se vaya en este momento, que el camino de la Guandelove siempre venga abundancia, amor, prosperidad, felicidad, y que todos los caminos se abran, ¿sale? Sí. Pues eso sería todo, Mérida. Y por último, vamos a poner, ¿y lo apagamos? Ahorita se apaga, mi cielo, no pasa nada. En nombre sea de Dios Padre, de Dios Hijo y Espíritu Santo. Sería todo, mi hermosura, todo, todo. ¿Y no se manchó? No se manchó, claro que no, mi amor. ¿Cómo te sientes, mi Wandelve, preciosa? Bien, muy bien. Sí, sí, sí. Vean su carita, hasta le cambió, se en plan, cuando estaba aquí. Vean, vean, le cambió sus pompis. Le cambió su pompis. Ya, ya, se le caló la de. Hermosa la mujer, la amo. Esa es un orgulloso. La amo, la amo. Pues bueno, muchas gracias. Déjenos volviendo a nuestros para vernos mejor. Muchas gracias, tía, de verdad. Gracias como siempre. Dios te bendiga. Por estar aquí en mi canal, de tu canal, en este video. Espero que les haya gustado. Pongan todos los comentarios buenos o malos, todos nos sirven. Denle like a este video si les gustó. Compártanlo. Activen su campanita para un próximo video. Yo soy la Wandelve, estoy con la tía Adri. Y, este, sus redes sociales. ¿Tienes redes sociales? No, ahorita no tengo redes sociales, mi amor. Ya nada más tengo teléfono. Ajá, la cerré por, fue un problemita con este, con una persona también del medio. Te vi por ahí, este, muy famosa en TV Notas, saliendo y todo. Con un chismesote con este, con tizó. No me quiso pagar, no me quiso pagar la tanda, no me quiso pagar los trabajos, los amarres, pero ya le eché el sapo ahí al tizó. Pero me pueden localizar en el 777-349-1818 y ahí estamos. ¿Sale? Muchas gracias, tía. Hermosa, gracias. Yo les mando muchos besos, muchos brincos y nos vemos el próximo video. Bye. Adiós. Muchas bendiciones. Adiós. 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 Adiós.